Algunos dicen que era bandido Pero algunos dicen que no De todos modos quedó tendido Nadie sabe quién disparó Tan jovencito le dieron piso No había cumplido ni veintidós Y en una esquina con sus amigos Llegó la muerte y se lo llevó Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Era un viernes la noche aquella En un segundo cayó el terror Cuando el sicario en motocicleta Abrió candela con precisión Cuatro disparos a la cabeza Si era bandido no lo sé yo Yo solo sé que hubo balacera Porque la esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Y todo el mundo salió corriendo Excepto uno que no corrió Porque en el piso ese muchacho quedó un muñeco Y nadie sabe quién disparó No señor Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Algunos dicen que era bandido Pero algunos dicen que no Lo despacharon de cuatro tiros Si era bandido no lo sé yo No, no, no Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó La sabrosura Mata La esquina se calentó Con el sabor de siempre ¿Y quién te encanta? Diego Antón Y sienten miedo los habitantes La esquina se calentó Cuando se oye una moto grande La esquina se calentó Y es que estas cosas son lamentables La esquina se calentó Ay, yo quisiera que nunca pase La esquina se calentó 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 La esquina se calentó